¿Por qué va a acelerar? Acelerlo, acelere. Mira allá, no, que me mira a mí. No embrague, no embrague, el del centro es el freno. ¿Dónde están? Pues lo dejaron, ¿qué va a hacer? Ahorita los alcanzo. Ve, ya te van a pasar y ya ahorita los alcanzo. Es el primero, es el que va, ya una vuelta te ganó, ve. Rebajar a mi teками. Cuisto. Quię te chrome. Quao y mi teorigine. Cuarto. ¿Puede primero? ¡De primero! ¿Puede primero? ¿Puede primero?